Música Nos encontramos en la plaza principal de Huayucachi y yo estoy acompañada por un Hualash Huanca y desde aquí estaremos llevándole nuestro informe especial del verdadero carnaval Huanca Música Nos encontramos con la asociación folclórica Defensor Huayucachi 17 veces campeones y nos invitaron a disfrutar de un verdadero Huaylar y aquí estamos con un Hualash Huanca quien se siente muy emocionado, ¿verdad? Nos sentimos feliz y alegre por revalorar la herencia que nos dejaron nuestros ancestros que es el Huaylas Viril El Huaylas es el enamoramiento de las parejas, el amor que uno da hacia una dama El Huapido es esto, varones It's you, it's you, it's you Ahah, ahah, ahah Ahah, ahah, ahah Ahah, ahah, ahah Ahaha, ahah, ahah Ahah, ahah ¡Gracias! Desde Huayucachi, un saludo para Cablevisión Perú. Nos encontramos con otra institución aquí en Huayucachi, San Cristóbal de Huancayo. De esta manera celebran el Carnaval Huancayo. El Carnaval Huancayo. De la institución folclórica San Cristóbal. ¿Cómo te sientes? ¿Qué se siente bailar el Huayucachi? Alegre, muy contenta en estos Carnavales. Vengo desde Lima a disfrutar de mi Huayucachi que tanto amo y adoro. ¿Y esa huapeada? ¿Cómo huapean las mujeres? Lo siento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja ya was! ¡Ja, ja was! Muchísimas gracias Podemos ver pasar a una de las instituciones más antiguas y representativas de Huayucachi Alianza Huayucachi Patrimonio Cultural de la Nación Huanca Y así se festeja el verdadero Carnaval Huanca Desde el pujante y luchador distrito de Huayucachi Saludamos a todos los televidentes A nombre de la institución más grande y más antigua del distrito de Huayucachi Alianza Huayucachi Alianza Huayucachi fue fundada en 1927 A la fecha tenemos 80 años de vida Y durante los 80 años tenemos más de 60 años consecutivos campeones Y la Alianza Huayucachi para orgullo de toda la Nación Huanca Somos 5 veces campeón en el concurso Nación Huanca Por eso nos llaman los tetracampeones del concurso oficial Nación Huanca El Alianza Huayucachi agradece y felicita a Cable Edición Perú Porque ellos están identificando a la cultura peruana Por estar manteniendo en forma permanente el folclor peruano Y desde allá Huayucachi es la expresión folclórica del Huaylas A nivel de la región Junín A nivel nacional y a nivel mundial Huayucachi, capital del Huaylas Muchachos, tres horas por dentro de la Alianza Huayucachi Y con el guapido correspondiente ¡Alianza! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Esperadores! ¡Gracias! ¡Los campeones! ¡Mano de la Sociedad! Con sus valientes muchachos y puestos al campeón Para el orgullo de Mojita, salimos con papá Con su voz ya está entregado, siempre, siempre campeón ¡Achaya guay! ¡Achaya guay! ¡Achaya! ¡Achaya guay! Nos encontramos con el director de esta sociedad, Adrián Aliaga Cuéntanos un poco, ¿Cómo se inició? ¿Cuándo y dónde? Bien, bueno, la nueva sociedad San Cristóbal de Mojicachi nace pues A raíz del deseo de formar una institución competitiva Mojicachi es una tierra eminentemente, un pueblo que cultiva el huaylas Entonces nosotros, bajo el entusiasmo de la juventud Formamos un 3 de febrero de 1993 Encantado tenerlos a ustedes, creo que estamos en fiesta Espero que ustedes también compartan esta fiesta bonita Por supuesto y siempre por Cablevisión Perú, el cable de los peruanos Gracias Desde Guayucachi les saluda a los canarios de Huaylas por Cablevisión Perú ¡Gracias! 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 Saludos a Cablevisión Nosotros de Noruega, Inglaterra, Estados Unidos, todos los voluntarios, gracias. ¡Gracias! 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 Música Nos encontramos en el estadio de Huayucachi apreciando lo que es el concurso de Huaylars moderno y Huaylars antiguo. Como podemos ver en el escenario ya están disputándose el trofeo el Huaylars antiguo. Tenemos mucho más aquí en tu programa Sentimiento Andino. Gracias a Cablevisión Perú, el cable de los peruanos. Música Una sonrisa, una sonrisa. Huayucito Vila, Estados Unidos. Música Romero. Música Siempre con el ingeniero Freddy López Palacios. Música 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 Así bailan los internacionales, españoles e italianos huayucachinos, olímpico huayucachi. Agustín Tavares Cervantes. Música Roberto Comarce, Mario, Juelo y Zihuahua, de España. La noche llegó y el concurso aún continúa. Bueno, nosotros llegamos a la parte final de nuestro informe especial. Nos vemos la próxima semana, pero siga disfrutando de tu programa Sentimiento Andino por Cablevisión Perú. Cablevisión Perú, programa Sentimiento Andino, desde Guayagachi, la capital de los Huellas. ¡Gracias! ¡Gracias!